¡Uy, diálogo mío! Cuidado que viene y nada lo detiene Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan y sus palabras truenan ¡Cuidado que viene y ya! Tiene los ojos negros, como la noche oscura Tiene los ojos negros, mirada de locura Yo tiendo solo al verlo, me estremece a escucharlo Pero me gusta hacerlo, y no puedo evitarlo ¡Diábolo! ¡Diábolo mío! ¡Diábolo mío! ¡Diábolo mío! ¡Diábolo mío! Cuidado, ya vuelve y el todo lo resuelve Con besos, caricias y con mucha malicia Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Cuidado, que vuelve ya Tiene fuego en la boca Que quema y me provoca Tiene fuego en la boca Y que al besarme aloca Me gusta y me da miedo No sé cómo explicarlo Le temo más, lo quiero Y no puedo evitarlo Diabolo Diabolo Me llamaste Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Diabolo